Muy buenas trefiles y cinefilos, hoy vamos con un nuevo vídeo de la sección coleccionismo de cine y como ya sabéis yo suelo enseñar 3, 4, 5 blu-rays en cada coleccionismo de cine pero hoy me voy a centrar en uno porque pienso que es una muy buena opción para quien no haya visto esta película en las salas de cine hace ya unos cuantos meses y es campeones como ya estabais viendo en el título del vídeo, no lleva el plastiquito porque anoche ya me la vi porque tenía unas ganas de verla impresionante el blu-ray de esta maravillosa película salió el 5 de septiembre hace dos días bueno hace dos días cuando yo lo estoy grabando, no sé si hará más cuando suba el vídeo pero bueno, aquí estáis viendo este maravilloso blu-ray, aquí tenéis el blu-ray de campeones una película que a mí personalmente pues me encantó, me fascinó yo no sé si le di un 7, una nota más alta porque hace bastantes meses como ya comento que hice esta crítica, si no habéis visto la review pues la tenéis por aquí encima una película que es la preseleccionada para ir a los Oscars para representar a España, esta maravillosa película, ahí tenéis es una película de verdad maravillosa para quien no la haya visto interpretada principalmente por Javier Gutiérrez luego también tenemos pues aquí a Diego de Luna si mal no recuerdo que se llamaba el actor que este es también uno de los principales tenemos pues a diferentes personajes tenemos al personaje que estaba liado con una chica que era puta y tenemos una conversación súper interesante de verdad no es propaganda ni nada pero de verdad si tenéis que hacer una apuesta o si tenéis que comprar o ver una película española este año que sea campeones porque vais a reír, vais a llorar creo que es un film que te enseña mucho de verdad te dice o te enseña que estas personas estos discapacitados mentales o estos discapacitados intelectuales no son menos que tú sino que ellos también muchos de ellos trabajan y tienen muchos más problemas que una persona normal, que nosotros porque ellos hay muchas cosas del mundo que no comprenden y aún así por ejemplo este es freganchín y no pues hace muchas más horas extra no le pagan esas horas o este por ejemplo trabaja en una fábrica de tintes y las horas extras se la pagan con tintes para el pelo por eso siempre lleva pues el pelo tintado o este es hipocondríaco y siempre se está detectando este es como el mayor alivio cómico de la película y vemos también como el personaje de Javier Gutiérrez va evolucionando, va cambiando dentro de este maravilloso film que sinceramente está por 14,99 lo compré, la compré yo en Media Mart y la verdad no me arrepiento la volvería a comprar una y mil veces ya sabéis que últimamente pues estoy haciendo mucho más coleccionismo de cine allí afuera en el salón tengo muchas más películas en Blu-ray pero bueno, no quiero que se extienda mucho más este vídeo porque es una mera recomendación que sepáis que ya ha salido este Blu-ray y que yo personalmente lo recomiendo muchísimo está mucho más barato que otros Blu-rays suelen estar pues las ediciones normales como esta que solo de campeones solo está esta edición que yo sepa, ¿vale? si alguien sabe de alguna edición especial de campeones pues que me lo deje en comentarios pero los Blu-rays por lo general suelen estar en las ediciones normales por 20, 25 aproximadamente y las ediciones más gordas como por ejemplo la de Coco la de Avengers Infinity War pueden estar por 40, incluso 50 y hay ediciones muy, muy, muy tochas que ya pues están por 80, 90 que son más caras que un videojuego incluso pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y de verdad esta ha sido mi recomendación de Blu-ray y como siempre si te ha gustado este vídeo si quieres que hagan más recomendaciones de Blu-rays pues déjate un pedazo de like suscríbete si no lo estás ya y hasta la próxima cenófila así, cenófilos ¡Gracias!